Este domingo, día 30 de diciembre, volverá al trabajo el Sevilla Fútbol Club. Lo hará en doble sesión por la mañana y por la tarde, a las 10 y media de la mañana, a las 6 de la tarde, cuando los de Michel comiencen a preparar una nueva jornada liguera que para el Sevilla llegará el día de Reyes, o mejor dicho, el día de la cabalgata de Reyes, el 5 de enero, a partir de las 10 de la noche en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, a partir de las 10 de la noche frente al Club Atlético Osasuna, con la intención de llegar en las mejores condiciones. Los de Michel empezarán a trabajar, repetimos, el próximo domingo, día 30, a partir de las 10 y media de la mañana, por la tarde, a partir de las 6, nueva sesión de trabajo.